Muy bien, le pido a los participantes que se ubiquen en sus respectivas posiciones mientras nuestro jurado delibera. Porque de los cinco sentenciados esta noche, tres son escogidos por nuestro jurado. Dos, los dos menos votados por el público a través de la aplicación. Los nombres los tengo ya en el sobre, que tengo en mi poder. Y me dispongo a decir quiénes son. Le deseamos la mejor de las suertes en la noche de eliminación. Pero el público votó, votó por sus favoritos y ustedes dos fueron los menos votados esta noche. Le pido que me acompañe el primer sentenciado o sentenciada esta noche. Voto del público. Sentenciada esta noche, Lucero. Pasos adelante, por favor. A prepararse para la noche de eliminación. Y es así. Y la segunda persona sentenciada por el público, por el voto del público, a través de la aplicación de Latina es... Bartola. Paso adelante, por favor. A esforzarse por hacerlo mejor cada día. Pasamos entonces a la opinión de nuestro jurado. Tres, faltan tres sentenciados esta noche. Señor Ricardo. Estamos muy preocupados. Las presentaciones de hoy día han tenido un nivel muy parejo. De verdad, quien se vaya a sentencia no es porque lo haya hecho necesariamente mal. Es porque hay alguien que ha sacado algún aspecto mejor del personaje. Lo sentimos mucho, pero va a ser injusto el día de hoy. Si es injusto siempre, hoy día va a ser más injusto que nunca. Muy bien, señor. Y todavía no han decidido, están deliberando aún, quiénes son los tres sentenciados que faltan. Lo que sí les digo a ustedes dos es que sigamos esforzándonos para que el público vote por nosotros. Hagamos campaña en el Facebook, en las redes, publiquemos nuestros trabajos para que el público vote por nosotros a través de la aplicación de Latina. Ahora sí, nos preparamos y le preguntamos a nuestro jurado en este caso. Sí, señor. Preparados y listos y le pido al señor Ricardo Morán que me diga el nombre del primer sentenciado o sentenciada por parte de nuestro jurado y se suma a Bartola y a Lucero. Efectivamente, como bien dijo Ricardo, complicada esta noche de sentencia. Ricardo, lo escuchamos. ¿Primer sentenciado? Sí, señor. Esto es muy injusto. Esta sentencia es muy injusta. No voy a mandar la sentencia a alguien a quien hemos elogiado. Lo siento, pero hay entre los... Bueno, en fin. No es esta noche Armonía 10. Armonía 10. Paso adelante, por favor. Seguimos entonces. A esforzarse. Le tocó, le tocó. Mari Carmen Marín. Díganos, por favor, el nombre del segundo sentenciado o sentenciada que acompaña a estos tres participantes. No es... Daddy Yankee. Daddy Yankee. Pasos adelante, por favor. Y todavía nos queda por escuchar un sentenciado más por parte de nuestro jurado, Katia Palma. Díganos cuál de los participantes que están de pie detrás de nosotros no es el artista esta noche y debe ir a sentencia. No es... Miguel Bosé. Miguel Bosé. Felicitaciones a los que no van a sentencia y los que van a sentencia a prepararse para la noche de eliminación. Mucha, mucha suerte. Muchísimas gracias a nuestros jurados, al público presente y en sus casas. Nos vamos. Hasta mañana a las 7. Chau.